Este es el top 5 semanal de las noticias de la gobernación del META. 5 El META cumplió con éxito el séptimo simulagro nacional de respuesta a emergencias. Tras conocerse la información entregada por los municipios inscritos, fueron evacuados 77.144 ciudadanos superando la cifra del 2017. 4 La gobernadora Marcela Amaya lideró el Comité de Justicia Transicional Interdepartamental META Guaviare en el resguardo indígena de Caño La Sal, Puerto Concordia y se comprometió con una inversión de 2.700 millones de pesos para atender las necesidades de esta comunidad vulnerable. 3 La gobernación acompañó al ministro de Medio Ambiente a la instalación y puesta en marcha del radar de medición hidrometeorológica que monitoreará la parte hidrográfica del META y otras cinco zonas del país. 2 En el maratón de OCAD que se cumplió en Bogotá fueron aprobados dos proyectos por valor de 6.213.547.000 pesos presentados por los municipios de Acacías y Castilla-La Nueva. 1 La gobernadora Marcela Amaya realizó jornada de trabajo con 17 alcaldes del META para poner a punto proyectos financiados con recursos de regalías para que reciban certificaciones y sean presentados a OCAD en 2019. 2 3 5 6